La clave suena y no puedo resistir, es el ritmo que me hace latir Tu mirada es todo lo que quiero, eres la clave, eres mi anhelo La clave del amor está en el ritmo, bailamos juntos hasta el abismo La clave del amor está en tus besos, cada paso me lleva a tus brazos intensos La clave del amor está en el ritmo, bailamos juntos hasta el abismo La clave del amor está en tus besos, cada paso me lleva a tus brazos intensos Y el amor retumba, la pasión despierta, bailando contigo mi alma se eleva Es la clave que nunca se olvida, el amor en salsa nos da la vida La clave del amor está en el ritmo, bailamos juntos hasta el abismo La clave del amor está en tus besos, cada paso me lleva a tus brazos intensos En cada vida Es la clave del amor está en el ritmo, bailamos juntos hasta el abismo La clave del amor está en tus besos, cada paso me lleva a tus brazos intensos Es la clave que nunca se va, el amor y el ritmo por siempre estará La clave del amor está en el ritmo, bailamos juntos hasta el abismo Bailamos juntos hasta el abismo La clave del amor está en tus besos, cada paso me lleva a tus brazos intensos En la clave del amor está en el ritmo, bailamos juntos hasta el abismo La clave del amor está en tus besos, cada paso me lleva a tus brazos intensos En tus brazos intensos En tus brazos intensos A tus brazos intensos